ya es oficial renacimiento va a volver a warzone 2 y aquí te cuento todos los detalles esto va a ser en la temporada 2 que sale el día 15 de febrero y es que hace unos minutos anunciaron algunas de las cosas que llegarán en la nueva temporada lo principal como ya les mencionaba será renacimiento el mapa no será la isla pero va a ser el mismo concepto un mapa pequeño completamente nuevo en el que habrá 40 o 50 jugadores y el modo será igualmente resurgimiento como era en warzone 1 si te funan habrá una cuenta regresiva y vas a poder volver a reaparecer será un modo mucho más dinámico y ágil en comparación con el baterro y al normal además de esto anunciaron varios cambios en el gulag la forma de lutear y los loadouts dime qué opinas y sígueme para toda la información de la nueva temporada